Hola, ¿qué tal amigos? Soy Junior Muñiz. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan acogió la petición de traslado presentada por la cadena Telemundo Puerto Rico en las tres demandas radicadas por separado por parte de las reporteras de televisión Silvia Gómez, Charito Fratichelli e Ive Chosa por discrimen, por género e inequidad salarial. Según las tres sentencias emitidas el pasado 28 de septiembre y el día primero de marzo por las juezas Gloriani Lotti Rodríguez y en el caso de Gómez Ailín Navas Auger en el caso de Fratichelli, Cristina Sao González en el caso de Sosa, el Tribunal Estatal acogió la solicitud de traslado o notice of removal sometida por Telemundo para que las declaraciones se hagan ante el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico. No obstante, el Tribunal mantendrá jurisdicción de los casos por si surgiera el regreso a este foro por parte del foro federal. El 25 de febrero, la parte demandada, Telemundo o Puerto Rico LLC presentó una moción informativa en la que informa y acredita haber presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico un notice of removal en relación al caso de autos. Así establece la sentencia y la demanda en el caso particular de Charito Fratichelli y que es básicamente igual a las otras dos demandas. En consecuencia, se emitió esta sentencia de paralización para fines estadísticos y mantenemos jurisdicción sobre el caso para ordenar su continuación a petición de parte en caso de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ordene su devolución. Las periodistas reclaman unas diferencias significativas en la compensación que reciben por su labor en las ediciones de Telenoticias versus sus compañeros hombres con las mismas responsabilidades y con menos años de trabajo en el noticiero. En el caso de Sosa, por ejemplo, expone en su demanda que su compañero de labores, Walter Soto León, tiene un salario de $45.21 por hora mientras que recibe, ella recibe, $30.45 por hora y Fratichelli por su parte señala que su pago por hora es de $53.84 lo que significa $25.66 menos por hora que su compañero José Esteves y $23.72 menos por hora que Luis Guardiola. Gómez igualmente reclama una disparidad salarial respecto a sus compañeros Esteves y Guardiola quienes según se depende de la demanda hasta el 2021 cobraban $79.50 y $77.56 por hora respectivamente versus los $57.21 que ella devenga. Cada una de las reporteras solicita unas compensaciones por años económicos o por daños económicos más bien, daños a su imagen y valor en el mercado que oscilan entre $350.000 y $450.000 dólares. La gerencia de Telemundo declinó hace varios días comentar sobre este pleito laboral. La política de Telemundo siempre ha sido no comentar ni reaccionar sobre asuntos laborales de la empresa, manifestó la relacionista pública Elia Calvo. Sustancial, abismal, la diferencia salarial entre hombres y mujeres haciendo el mismo trabajo, llevándolos más o menos el mismo tiempo, las mismas condiciones de trabajo. ¿Por qué la mujer tiene que ganar menos que el hombre? Eso es lo que se va a dilucidar. El Tribunal Federal tiene la potestad de devolverlo al Tribunal Estatal. Si eso ocurre, el Tribunal lo va a acoger nuevamente. Y esto, señoras y señores, esperemos que no sigan estirando el tiempo y que no ocurra nada. Lo dijo Junior Muñiz, definitivamente, señores, hay que hacerle justicia a las mujeres. No pueden cobrar menos que el hombre. Estamos en contra de eso. Estamos en contra de la disparidad, de la diferencia en salario, cuando son igual de profesionales, son igual de necesarios, son igual, hacen un trabajo muy bueno todos, porque el hombre tiene que ganar más que la mujer. Esa es la pregunta. Esto es aquí en Puerto Rico. No sé en los Estados Unidos que ocurre igual. Lo dijo Junior Muñiz. Gracias. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M AutoCelvis, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Marinas, Yauco, 787-987-838. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000.